de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, en él, literalmente, en el acuerdo que se transcribe en este oficio, dice lo siguiente, se les solicita de la manera más atenta gire instrucciones al ciudadano Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que se presente el día 15 de febrero del año en curso, a las 12 horas, en las instalaciones de este recito oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de informar ante el Pleno de esta soberanía, respecto del programa estatal de seguridad pública. Esto contraviene lo que usted informó, señor presidente, y pues me gustaría planificar este punto, porque aquí tenemos el oficio que fue recibido el 11 de febrero del 2022, entonces pues no sé si vamos a hablar de política interna o vamos a hablar de seguridad. Nos vamos a pegar, señor secretario, al acuerdo que acabamos de mencionar y de medir y nos lectura. Bueno, lo menciono porque el informe que traigo es precisamente apegado al oficio que fue enviado al despacho de la gobernadora. Y si me permite, pues me apegaré a lo que se recibió en el despacho. Primeramente, y con su permiso nuevamente, señor presidente, saludar a los integrantes de esta legislatura, transmitirles también el saludo respetuoso de la gobernadora del estado, de la licenciada Lorena Cueña Cisneros. Comparezco ante esta soberanía en atención a la solicitud que fuera formulada mediante la convocatoria de fecha 14 de los corrientes, que en forma literal precisa lo siguiente, a efecto de que rinda informe respecto de la política de seguridad pública que actualmente implementa el gobierno del estado y contestar las inquietudes de los diputados. En mi carácter de secretario de gobierno y en atención a este requerimiento, rindo informe del estado que guarda la administración pública sobre los puntos de atención a los que se refiere la solicitud correspondiente.